Vámonos, vámonos. Bueno, pues ya nos vamos, amigos. Estuvimos bien contentos, compadre, en esta maravilla natural que tiene la gente de Ostudla, compadre. Y este, mire, pura arenita, papá. Hagan de cuenta que ando como en Cancún o en Puerto Vallarta. Más o menos. Sí, pues este, de veras que la invitación es para que no desperdicien estas bellezas naturales y lo tenemos cerquita cuando no puedan ir a... A Papalutra también es bonito, ¿verdad? Pero aquí no te cuesta nada, compadre. Aquí no pagas entrada, chingada. Y aquí está el río, miren. Estas playitas de arena. Quedó muy bonita la playa ahora, ¿eh? Sí. De repente se ha dejado piedra. Sí. No. Y, pues bueno, nosotros, este, pues ya vamos a... Ya han levantado, ya hicieron montositos de grava. Ajá. Y nos vamos a colar. Sí. Para colar. Sí, es para colar, ¿eh? Para colar. Y, este, pues este, nosotros quisimos venir hoy para que... Mostrarle al mundo, compadre, porque por medio del internet, por medio de estos videos, pues llegamos a todo el mundo. Y esperemos que nos pongan sus comentarios. ¿Qué les parece este paseo? Para que ustedes me digan si van a venirse algún día aquí a este destino turístico. Y es que esta es la misión que tenemos, mostrarles a ustedes qué es lo que tenemos cerca de nuestro huichuco. Y hoy, pues le agradezco, compadre, que me haya acompañado. Y, este, pues a toda la gente que nos va a ver por medio de estos videos, para que, pues se vengan aquí a Ustufla, Guerrero. Y hay hartos pozos de agua, Filia, ¿eh? Mira, ahí hay un pozo de agua. Aquí tenemos pozos de agua y, pues, me imagino que haya agua aquí, pues, este, bajito. Y, pues, miren, vine con zapatos, ahora me voy con chanclas. Esto es lo bonito, ¿eh? De venirse acá y, pues, puede venir usted en su coche, en su camionetita, a mate. Ese. Está suelto. Está suelto, se siente medio rara la avenita. Y, pues, aquí mis guías de turismo. Sí, mis guías turísticos, Fili y mi compadre, pues, hoy nos trajeron a su pueblo, que solo sabíamos que existía Ustutla, pero nunca habíamos venido. Y hoy sí ya, ya conocemos. Ah, pues, por aquí. A ver si no nos caemos. Pero ya estamos. Somos expertos en subirnos. ¿Por allá, Fili? Por acá. Ah, perfecto. Mira, aquí la gente. ¿Cómo también? ¿Sí? Por los caballos. Ajá. Y siempre vivir a un ladito de un río donde hay agua, pues, siempre va a ser muy bonito. Pues, órale, aquí está la propuesta. Vénganse a Ustutla. Miren, ahorita vamos a subir y agarrar la calle para esperar nuestro raite, nuestro pasaje hasta Copalillo. Y ya de Copalillo agarrar a Huitzuco. Y ya, por la tarde, a ver si subimos unos videos o si no, el día de mañana. Pero hoy, de tiro, nos venimos a Ustutla y andamos en el barrio de San Francisco. Y miren, aquí sale uno a la calle. Incluso por aquí podemos bajar, ¿verdad, Fili? Sí, aquí podemos. Miren, incluso aquí pueden dejar su coche, su camioneta. ¡Órale! Uf, pues, este... Ah, ya, el carro entra allá. Sí, sí. ¡Bien, sí! Ya entra el carro hasta acá arriba. ¿Sí? Sí, ¿no, aquí? Bueno, pues, nosotros andamos paseando por algún lugar bonito del mundo que se llama Ustutla, Guerrero. ¡Órale! Ya nos vamos, compadre. Ya nos vamos de Copalillo. Llegamos a Copalillo. Estamos en Copalillo y llegamos de Ustutla. Ya nos venimos a un raite que nos dio un doctor. Y pues ya, miren, aquí está nuestro transporte, compadre. Como Aguichuco. Bonita su tierra, compadre. Para mí, yo siento que es muy bonita, la verdad. Y hay que sentirse orgullosos de Ustutla. Y hay que respetar a su gente, a su pueblo, sus costumbres, a tradiciones, su río hermoso, compadre. Es todo, ¿verdad? Mira, chernalito. ¡Órale! Sí, sí. Sí, pues, aquí hay mucho trágico, compadre. Sí, compadre. Hay mucho movimiento en Copalillo. Sí, pero estos pueblos, compadre, están bien comunicados. Sí, ya. Tenemos taxis, tenemos urban, tenemos camionetas, raites. Ya no te tardas. Y de aquí a Tlalco son 20 minutos y de aquí a Ustutla igual 20 minutos. De aquí a Zicapa más cerquita. Pues, bueno, ya nos vamos. Recuerden, estamos en el señor del Perrón Huichuco y Huichuco Buena Gente en Facebook. Ahí nos van a ver. Vámonos a Huichuco. Órale. Bueno, pues, nosotros ya acabamos nuestro viaje, nuestro recorrido. Fuimos a Ustutla, miren. Y aquí mi comadre nos está recibiendo, compadre, con un chilito de huevo, miren, con ciruelitas y vijoles. Y pues, su respectivo, su respectiva cervecita, compadre. Salud, compadre. Salud, compadre. Gracias, mi guía de turista. ¿Qué tal Ustutla, compadre? Muy bonito. Vengo enamorado de Ustutla, chinga. Y ahí, por mí, mi pueblo es lo mejor. Claro. Y yo creo que todos decimos de nuestro pueblo, ¿verdad, compadre? Pues, miren, abuelita me voy a reventar este chilito que nos hizo aquí mi comadre. Venimos, miren, los guajes de copalillo, ¿verdad, compadre? Miren, semillitas, papá. Híjole, comadre. Cómo nos consiente aquí, pues. Ahorita todavía nos vamos a echar otra caguamita. Y pues, para el calor. Y hoy estuvimos bien contentos. Allí en el viaje que hicimos a Ustutla. Y, compadre, vamos a ir otro día. Pero ya con la familia. Vamos a ir con la familia. Y invitamos a todos, compadre, para que se vayan a Ustutla. De verdad, que Ustutla es un encanto. Es un encanto. Y hay que ir de campo. Y no hay que desperdiciar esos lugares maravillosos y paradisíacos que nos ofrece el municipio de Copalillo. Así es que, discúlpenme, pero le voy a dar a mi chilito con queso. Y con ciruelitas. ¡Órale! Mi nombre es Eduardo Álvarez. ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale!